Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Ay, que cojo aire Pues estoy aquí, aquí solita, no solita no, con Gabriela Y nada, me voy a poner a hacer la comida, sí, porque ya es mediodía Hoy es miércoles, me he levantado, he desayunado, he estado por ahí haciendo un poco el guachichón Y me he ido al gimnasio y del gimnasio he venido y ahora tengo que hacer la comida ¿Y qué voy a hacer? ¿Sabéis cuál es mi comida? Una de mis comidas favoritas, ¿no? Lo sabéis, lo sabéis Porque si seguís el canal, sabéis que el puré de calabaza me encanta Bueno, puré de calabaza que yo le echo todo lo que pillo de verduras y tal Que tengo en el... Gabriela, ¿a ti también te gusta entonces? Vale, vale No, no te gusta Gabi ¿Pero te gusta o no te gusta? Ahora la va... Os cambio la cámara para que la veas ¿Qué haces mi amor? ¿Qué haces? Ay, se me han caído en los cascos esos ¿Qué haces? Ahora ya me vas a dejar mal Ya ni me respondes, pasas de mí Bueno Y mirad Como las dos últimas veces que he hecho puré de calabaza Era la calabaza muy grande Pues He cogido Guardé Guardé parte de la calabaza En dos bolsas Y yo lo que hago No la congelo Recién cortada Cuando veo que la calabaza es muy grande La cojo la... Cuando está en la olla Y he hecho el aceite Y he hecho la cebolla Y el ajo Y he hecho la calabaza Sin echar nada más En un primer momento Yo lo que después hago Retiro parte de esa calabaza Pero la doy una fritura primero Porque dicen que no es bueno Congelarla en crudo Que la tienes que pegar un golpe de calor Y después dejarla enfriar Y congelar Y eso he hecho con estas dos Que no sé si utilizar un paquete O los dos paquetes Ya os iré contando Y si todavía no he fregado lo del desayuno No me ha dado tiempo Bueno al final son Tres patatas pequeñas Dos zanahorias medianas Pero son gorditas Media cebolla Dos puerros pequeñitos Dos tomates pequeños Y un pimiento rojo Y no sé si echar Una o dos bolsas de esta No sé, no sé A ver cuando caliente el aceite Ah bueno y ajo Y bueno y pimentón Que me gusta echar un poquito de pimentón Y sal Y ajo molido Y cebolla molida Bueno Lo demás Pero más o menos Esto es lo que va a llevar Mi puré Es que esta no lo sé Esta no lo sé Si la voy a echar Bueno Voy a empezar Buenos días Buenas tardes Nooo Que seguimos en el mismo vlog Si que es al día siguiente No he podido grabar Desde ayer Desde ayer Que visteis el último clip No he podido grabar Y cuando he venido ahora en el autobús Resultaba que podía hacer fotos Ay que me voy a subir las gafas Que podía hacer fotos Entonces He aprovechado Y he dicho Voy a grabarles Porque si no el vlog este Se va a quedar muy corto No sé si hoy me va a permitir grabar Pero ya hemos Ya el lunes Ya definitivamente Voy a llevar el El móvil Porque esto ya es Imperdonable Porque Ya Se tira casi un día Sin poder yo utilizar la cámara Y ya no solamente Porque ya enseguida Voy a tener la La cámara de La cámara mía Sino que ya es El tener el móvil decente Y tenerla en buenas condiciones Porque es un móvil nuevo Yo no le he tirado para nada Pero la cámara me da problemas Desde siempre Entonces Ya sé que tengo unos pelos asquerosos Que tengo unas pintas asquerosas Pero es que está cayendo Agua nieve Chicos Está cayendo agua nieve Bueno Voy a A seguir Porque voy a trabajar Y voy a ello Que es de noche Yo sé No tengo perdón Porque pongo la manaza aquí Porque estáis encima de la Estáis encima de la Valdita del espejo Del baño Porque están productos Míos Y es que Que bien huele esta crema Por Dios Que Madre mía Que bien huele Me estoy echando Esta crema Y Que ya me voy a ir a la cama Y digo Uy Si no me he despedido O sea Estoy siendo Entre Que la verdad Que no tengo Por tiempo No tengo mucho Entre que voy a un sitio Entre que trabajo Estoy poniéndome Al día Con todo el tema De De estudiar inglés Pero Pero otro nivel No simplemente Aprender Que Que Evidentemente Es para eso Si no Para poderme Sacar el título En inglés Ay De verdad Que me huele Esta crema Por cierto Que os tengo Que hacer Un Una reseña De De los productos Que me he comprado En el mes De enero Y a ver Si Sin tardar mucho Si os le hago Porque la verdad Que Ya soy un poco Tardona Por el tema Que os digo Es que no tengo tiempo Y Y Y hoy Me voy a ir Pronto a la cama Porque Estos días He editado Todos Tengo Ayer Tenía dos vídeos Totalmente editados Y no subí ninguno Para poderme Hoy Ir pronto A la cama Como Es que me estoy Echando la crema En las manos Porque al estar Con tantos Productos Con tantos Productos En el trabajo Las manos Se resienten mucho Me he tenido que quitar El El anillo mío Que siempre Le llevo Aquí Porque anoche Me he empezado A picar mucho Y me lo tuve que quitar Y Y es por todo El tema De los productos Que utilizo Muchísimos productos Y De lo que hay De lo que hay Que blanquito Estoy Dios mío Que blanquito Estoy Pero es que se me notan Hasta Las rojeces Mías Se me notan Muchísimo Ay Que no tengo Ya ni color Ni color Tengo Pero bueno Ya voy a poner Las gafas Por cierto Pero bueno Lo que os iba diciendo Os tengo que hacer Reseña Reseña De De los productos Que me he comprado El mes pasado Y la verdad Que Esta La Nivea Esta A ver Como buena Nivea Es bastante Densa Bastante Densa Pero es que La hidratación De Nivea Es que yo De momento Como os he dicho No conozco Otra Que hidrate Tanto Como en Nivea Si que te deja O sea Para la gente Que dice Es que deja Si Esto es para Una piel Deshidratada Y a mi Me hacía falta Sobre todo En esta zona En la zona De la T Yo la tengo Mixta Yo tengo la zona De la T Grasa Esto lo tengo Seco El cachete Lo tengo Seco Esto Lo tengo Seco Esto 50 50 Pero Se me había Quedado Lo que es La zona De los cachetes Súper Deshidratada Y la verdad Que la Nivea Pure Natural Regenerativa Crema de Noche Me está viniendo Fenomenal Además Supuestamente Es con Me parece Que esta La tengo que mirar Pero me parece Que es con Aceite De Argan Y con Aceite Pues ahora mismo No Pero me parece Que el aceite De Argan Y alguna cosa Y Nivea Lo que pasa Que es Muy 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 Densa Pero A mi Sinceramente Me está gustando Porque la zona Del cachete Ya no se me queda Tan Seca Porque se me había Quedado muy seca La piel Y quiero recuperar Porque fijaros Las líneas De expresiones Que tengo en los ojos O sea Es Impresionante Pero bueno Ya Sin más dilación No lo voy a retrasar más Igual este Este blog Dos días Por cierto El puré No más que lo hice Con una bolsa Que es que he visto Los Los vídeos Ahora Y los purés Los hice El puré De De verdura Lo hice con una bolsa De calabaza Solo al final Por cierto Quedó buenísimo Y con lo que habéis visto Nosotros hemos comido Tres días Porque aparte Del puré de verdura Hemos puesto carne Detrás Para acompañar Y nos ha dado Para comer Tres días A mi me gusta Hoy por ejemplo Cambio la carne Bueno Mañana cambio la carne Pero hemos estado comiendo El puré de verdura De primero Y segundo Algo de carne Y por cierto Si no estáis suscritos Os podéis suscribir En esta pequeña Gran familia Que está Creciendo Pequeño Porque es una comunidad Chiquitita Pero grande Porque somos personas Muy grandes Os podéis suscribir Y seguirme En todas Mis redes Sociales Tanto en Facebook Como en Maika Riz En Instagram Como Maika Riz Y Maika Carmen Todo seguido En 20 Que nunca digo 20 No sé por qué No digo nunca 20 Pero es que sin 20 20 y Snapchat Lo tengo Pero es que nadie 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 parece que tiene Ni 20 Ni 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 Snapchat ¿Qué ha pasado? Con las redes sociales Ahora solamente Facebook Y Instagram Pero bueno Yo por si acaso Os lo digo Y dejo ahí Mi información Y esto es todo Un beso Muy, muy, muy fuerte Y nos vemos En el siguiente video See you tomorrow Por